gloria a dios así que hermanos y hermanas que eso les bendiga en este mañana primeramente damos bienvenida al padre, al hijo, al espíritu santo también dios bendiga a cada uno de ustedes hermanos, hermanas, amigos, amigas los que van a escuchar esta grabación en esta hora Dios bendiga a los que va a ver, los que va a escuchar en nuestro país de Guatemala en cada departamento, cada municipio, saldeyes y caserillos también los que va a ver allá en el norteamérica de los estados unidos Dios les bendiga ya que en esta hora antes de escuchar la palabra de dios vamos a entrar en la oración vamos a orar un momento para que dios bendice su palabra en este linda mañana oremos hermanos y hermanas padre dios que estás en los cielos gracias te damos dios gracias te damos padre por nuestra vida dios por nuestra vida padre meramente dios que tú nos perdones padre somos pecador no somos buenos, no somos dignos fallamos dios pero tú nunca fallas padre dios en esta hora padre en este momento dios bendice tu palabra dios vamos a escuchar padre bendice cada uno dios mío tus hijos, tus hijas padre los que se encuentran aquí en Guatemala diferentes lugares diferentes departamentos diferentes municipios y aldeas y caserí también los que va a escuchar en otro país es dios mío recomiendo tu mano en este hora padre así que dios bendice tu palabra que vamos a escuchar en este hora amén, amén así que hermanos y hermanas la palabra de dios le vamos a leer dice en el libro de Daniel aleluya dice en el libro de Daniel su capítulo 3 y su versículo 1 la palabra de dios dice así vamos a leer en el nombre del padre y del hijo el espíritu santo dice así el reina conozor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos hizo anchura de 6 codos le levantó en el campo de dura en la provincia de Babilonia versículo 4 dice y el pregonero anunciaba en altavoz mandase a vosotros a vosotros o pueblos naciones y lenguas versículo 6 dice y cualquiera que no se postre a doder inmediatamente será echado dentro horno de fuego ardiendo versículo 14 habló y le dijo es verdad que vosotros no honraréis a mi dios no adoréis a este estatua de oro que he levantado versículo 16 respondieron al rey diciendo no es necesario que te respondamos sobre este tu asunto he aquí nuestro dios quien sirvamos puede librarnos del oro de juego ardiendo de tu mano oh rey y nos librará y si no acepta oh rey que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoremos la estatua que has levantado entonces no conozor se llenó de ira y de mudoso aspecto y su rostro contra Sadrach Mesach Avedeo y ordenó el horno que se caliente siete veces más lo que es acostumbrado palabra de Dios hermanos hermanas esta palabra de Dios amigos a mí está hablando de un rey este rey verdad este hombre es un precedente verdad es un precedente de Babilonia pero este rey verdad pensó de hacer un su dios hizo una estatua dice esta estatua de oro y cuando este rey verdad no conozor cuando él lo hizo y dio un ley verdad dio un ley a todos los pueblos los que están en este Babilonia entonces este rey dijo todos que venga adorar mi Dios que he hecho dijo este rey verdad pero dice la palabra de Dios que había tres varones verdad tres varones que se llama el primero aleluya Sadrach y Mesach y Abeneo este tres varones verdad que ellos había aceptado a nuestro papá Dios entonces dice este rey aleluya el que no viene adorar mi Dios que he hecho entonces será echado dice en el horno de juego pero Sadrach Mesach dijeron a este rey a este reina conozor dice aleluya dice la palabra de Dios en el versículo aleluya en el versículo 18 dice aleluya dice la palabra de Dios así versículo 16 Sadrach Mesach Abeneo respondieron al reino conozor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este tu asunto dijo Sadrach Mesach Abeneo a este rey no conozor verdad cuando este rey dio un orden a toda la gente que habitaba en este Babilonia pero Sadrach Mesach dijeron esta palabra tu rey no te respondemos sobre sobre tu asunto aleluya y dice versículo aleluya dice versículo 16 verdad entonces esa es la palabra que dijo Sadrach Mesach Abeneo no te respondemos sobre este asunto porque tenemos un dios dijo Sadrach Mesach Abeneo porque tenemos un dios donde sirvamos donde adorámonos que nos libra de tu mano o rey dijo Sadrach Mesach Abeneo y que pensó este rey asenejó dice se enojó bastante verdad se enojó aleluya el rey nacosor dijo verdad entonces dice versículo 19 entonces nacosor se llenó de ira y se desmudó el espectro de su rostro contra Sadrach Mesach Abeneo mire hermanos hermanos este rey verdad se enojó dice se enojó mucho al escuchar la palabra de Sadrach Mesach Abeneo se enojó se llenó de ira dice contra Sadrach Mesach Abeneo por eso hermanos hermanas también nosotros tenemos un dios es el dios de Sadrach Mesach Abeneo de aquellos días también ahora tenemos un dios un dios de poder no un dios de muerte verdad aleluya este rey se enojó dice contra Sadrach y Mesach y Abeneo aleluya también nosotros ahora verdad hermanos hermanas tenemos un dios nuestro dios que hizo los cielos nuestro dios que hizo la tierra nuestro dios que hizo el mar nuestro dios que nos hizo verdad un dios vivo no un dios de muerte verdad el dios de Sadrach Mesach Abeneo también hoy en día es nuestro dios hermanos hermanas aleluya por eso la palabra de dios verdad está hablando que nosotros debemos reconocer que tenemos un dios un dios de poder dice otro versículo la palabra de dios aleluya dice ahora en el libro de salmos aleluya dice salmos capítulo 115 salmos capítulo 115 hizo versículo 2 dice la palabra de dios así dice la palabra de dios salmos capítulo 115 hizo versículo 2 dice porque a decir la gente donde está ahora su dios nuestro dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho más los ídolos de ellos son plata y oro obra de mano de hombres tiene boca más no hablan tiene ojo más no ven oreja tiene más no oye tiene narices más no huela manos tiene más no palpa tiene pies más no anda no habla con su garganta mire hermanos hermanos si la gente nos pregunta donde está su dios la respuesta que vamos a dar hermanos hermanas nuestro dios que está en los cielos no sobre la tierra si nos hace una pregunta nuestro dios está allá en tercer cielo aleluya dice la palabra de dios no como los ídolos verdad o los imágenes que está sobre la tierra dice la palabra de dios más los ídolos dice de ellos son plata aleluya son plata y oro obra de mano de hombre dice versículo 5 versículo 5 dice la palabra de dios aleluya tiene boca dice más no habla mire este está hablando de los dioses que está sobre los sobre la tierra verdad esos dioses es verdad vemos vemos verdad aleluya así como dice la palabra de dios aleluya tiene boca dice pero más no hablan mire tiene boca más no habla tiene ojo más no ven tiene orejas oído más no oye tiene narices más no huelan manos tiene más no palpan tiene pies más no anda mire pero nuestro dios es un dios de poder es un dios vivo es un dios de milagro aleluya más los ídolos verdad que está sobre la tierra no tiene poder no tiene milagro nuestro dios sí nuestro dios nos da vida nos da salud nos da de todo hermanos hermanas aleluya por eso nuestro dios está en los cielos no sobre la tierra aleluya también dice aleluya otro versículo más dice en el libro de éxodo aleluya dice en el libro de éxodo su capítulo 20 dice así éxodo capítulo 20 y su versículo uno dice la palabra de dios así aleluya dice y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios y te saqué de la tierra de egipto de la casa de servidumbre no tendrás dioses ajeno delante de mí dice nuestro papá dios no te harás imagen ninguno semejante de lo que está arriba en el cielo ni bajo de la tierra ni las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones a los que me aborece hago misericordia a millares a los que me aman aleluya a los que me aman y guarda mis mandamientos bueno verdad dios hablo esta palabra esta palabra hermanos hermanas amigos amiga salió en el labio de nuestro papá dios esta palabra salió en la boca de nuestro dios cuando nuestro dios dijo esta palabra cuando habló esta palabra diciendo yo soy jehová tu dios 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 hablo esta palabra también usted amigos amiga debe reconocer nuestro dios porque nuestro dios verdad dice aleluya yo soy jehová tu dios que te saqué de egipto de la casa de vicedumbre versículo 3 dice no tendrás dioses ajeno delante delante de mí dice nuestro papá dios dios está hablando de esta palabra esta palabra salió en la boca de dios esta palabra salió en el labio de nuestro dios cuando dijo no tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imagen ninguno semejanza de que esté arriba en el cielo ni bajo de la tierra ni en las aguas debajo de la tierra aleluya amigos amigas debemos reconocer nuestro dios verdad nuestro dios que nos hizo dios que nos da vida salud dios que nos da de todo verdad aleluya cambia los dioses que está sobre la tierra hemos oído verdad tiene boca pero no hablan tiene ojos pero no ven aleluya tiene oídos pero no oye tiene manos pero no palpan tiene pies pero no anda pero no es nuestro dios que estás en los cielos un dios vive un dios permanece para siempre por eso dice versículo 5 escuche la palabra de dios versículo 5 dice no te inclinarás a ellos ni las honrarás dice nuestro papá dios porque yo soy tu dios fuerte celoso que besito la maldad de los tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación dice la palabra de dios dios quiere que nosotros no inclinámonos delante ese dios es verdad ese dios de oro que hizo reina con conocer allá en el babilonia aleluya dios quiere que nosotros no honramos a esos dioses que está sobre la tierra porque dice nuestro papá dios porque yo soy jehovato dios dice fuerte aleluya tenemos un dios de poder un dios fuerte es verdad aleluya aleluya también dice versículo 6 dice nuestro papá dios versículo 6 y hago misericordia dice hago misericordia a mis hijos a mis hijas a millares dice a los que me aman dice a los que guarda mis mandamientos dios hermanos hermanos amigos amigos dios nos ama hermanos hermanos pero nosotros debemos reconocer nuestro dios un dios de poder un dios fuerte verdad aleluya dios está hablando a través de su palabra aleluya porque tenemos un dios verdad solo un dios dice en el libro de astronomio pasamos ahora dice aleluya dice en el libro de astronomio aleluya de astronomio capítulo 6 dice la palabra de dios de astronomio capítulo 6 y su versículo 4 dice la palabra de dios así de astronomio capítulo 6 y su versículo 4 dice hoy a israel jehová nuestro dios jehová uno es mire esta palabra está hablando ahora a nosotros ciertamente nuestro papá dios habló dijo esta palabra a los pueblos de israel de aquellos días pero ahora esta palabra está hablando a nosotros hermanos hermanos dice hoy a israel jehová nuestro dios jehová uno es nuestro dios uno aleluya cambia los dioses que está sobre la tierra son bastante diferentes nombres pero nuestro dios que hizo los cielos y la tierra que hizo el mar que hizo los peces aleluya que hizo nosotros uno es así dice la palabra de dios así dice escucha hermanos hermanos hoy a israel dice jehová nuestro dios jehová uno es aleluya y que quiere dios con nosotros ahora que nosotros debemos amar a nuestro dios aleluya así dice ahora versículo 5 dice la palabra de dios en el versículo 5 dice y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza aleluya esta palabra está hablando a nosotros hermanos hermanas que nosotros dice debemos amar a nuestro papá dios aleluya de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma dice y de toda nuestra fuerza es lo que dios quiere con nosotros nosotros debemos amar a nuestro dios verdad debemos amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza también versículo 6 dice versículo 6 yo estoy verso por verso hermanos hermanos versículo 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón mire nosotros debemos escuchar la palabra de dios dios dice esta palabra dios dijo esta palabra también mi palabra debe estar dice sobre tu corazón nosotros debemos escuchar la palabra de dios no dice la palabra de dios que mi palabra debe estar sobre su cabeza o sobre su pies o en tu espalda no nosotros debemos escuchar la palabra de dios y guardar en nuestro corazón dice versículo 7 aleluya y las repetirás dice mi palabra a tus hijos dice y hablarás dice de ellas dice estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantaste mire nosotros hermanos hermanos debemos hablar de la palabra de dios nosotros debemos decir la palabra de dios a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestra familia si estamos en la casa dice o estamos en el camino o estamos en el trabajo debemos hablar de la palabra de dios debemos decir la palabra de dios así dice versículo 7 cuando nos vamos a dormir dice vamos a hablar sobre la palabra de dios y cuando nos levantamos dice también también versículo aleluya 8 dice dice versículo 8 y las atarás dice como una señal dice en tu mano estará como frontales en tus ojos dice y las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas mire nosotros hermanos hermanos debemos guardar la palabra de dios en nuestro corazón dice aleluya o debemos escribirle verdad en nuestra puerta dice la palabra de dios eso es lo que dios quiere con nosotros hermanos hermanas que bueno la palabra de dios verdad nos habla en esta hora porque sabemos todas las cosas son de dios verdad todas las cosas es de dios porque dios hizo los cielos y la tierra aleluya por eso dice un versículo más de la palabra de dios dice también en el libro de salmos otro versículo más de la palabra de dios dice en el libro de salmos capítulo 24 hizo versículo uno porque todas las cosas son de dios aleluya dice un versículo más de la palabra de dios salmos capítulo 24 hizo versículo uno dice así escucha la palabra de dios de jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que a él habita mire de jehová es la tierra de jehová es el mundo es la tierra todo dice lo que en él habita cuáles son los que en él habita somos nosotros nosotros somos hechura de dios nosotros somos imagen de dios también dios hizo los mares dice dios hizo los ríos por eso dice también ahora en el salmos otro versículo más dice en el libro de salmos capítulo 100 hizo versículo 3 dice la palabra de dios hacia ahora salmos capítulo 100 hizo versículo 3 dice reconocer que jehová es dios él nos hizo no a nosotros mismo mire amigos amigas de mi alma hermanos hermanas esta palabra está hablando a cada uno de nosotros que nosotros debemos reconocer a nuestro papá dios porque nuestro papá dios él nos hizo y no a nosotros mismo aleluya reconocer que jehová es dios él nos hizo y no a nosotros mismo pueblo somos y oveja de su mano ahora somos un pueblo de dios ahora somos oveja de dios aleluya nosotros debemos reconocer verdad que dios él nos hizo dice versículo 4 que debemos dar a dios ahora solamente dice versículo 4 entrar con su puerta dice con acción de gracias y alabarle y bendecir el nombre de dios porque dios es bueno para siempre su misericordia por todas las generaciones mire nosotros debemos dar gracias a dios aleluya nosotros verdad porque nuestro dios es bueno dios es bueno con nosotros dios no falla el que falla es el hombre el que falla es la mujer pero nuestro dios nunca falla con nosotros porque dios es bueno dice es bueno por todo aleluya por todos dios es bueno aleluya por eso ahora que dios bendiga su palabra en esta hora también los que va a ver esta grabación dios bendiga mis hermanos mis hermanas mis amigos y se puede llamar también en el número voy a dar el número verdad llame en este número 59 06 94 07 este número está disponible a los 24 horas cualquiera necesidades y oraciones que dios bendiga también agradezco a mi hermano jeremías ramírez lópez que se encuentra trabajando allá en atlanta lloriam por este apoyo por esta grabación dios bendiga hermano jeremías yo no puede pagarle dios nos va a recompensar un día así que que dios bendiga en esta hora vamos a dar gracias a dios sobre tu palabra en esta hora padre dios que estás en los cielos dios bendice tu palabra he compartido dios 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 bendice cada uno de tus hijos dios dios los que van a escuchar tu palabra también los que van a ver dios 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 a través en el face a través en el yut dios dios padre muchas gracias dios tú me has ayudado en esta hora en este lugar dios bendice este lugar dios mío le dejo tu mano dios mío también bendice tus hijos los que vinieron a grabar esta grabación guárdenos cuídale dios en esta hora padre así como hemos venido también regresamos dios mío pongo tu mano sobre esta cámara de video pongo tu mano dios sobre este micrófono padre pongo tu mano dios sobre internet padre pongo tu mano sobre señal padre así que dios reciba tu palabra en esta hora dios mío hecho con todo mi corazón también ayúdame dios de predicar tu palabra porque es un manto de tu padre dice tu palabra y da predicar el evangelio a toda criatura el que creere fuera baptizado más el que no creere será condenado dios mío en esta hora ayúdeme dios con esta grabación padre que sea de mucha bendición a cada vida de tus hijos tus hijas oh señor jesús muchas gracias dios en el nombre del padre hijo espíritu santo amén dios bendiga a cada uno los que va a escuchar la palabra de dios también los que va a ver dios le bendiga tanto aquí en guatemala tanto allá en méxico en los estados unidos a todos los 150 países está en todo el mundo que dios le bendiga mis hermanos mis hermanas mis amigos mis amigas hasta pronto amén amén